El misil de Estados Unidos que va a proteger a Japón de China Una de las potencias del mundo, ya se flotando sobre las aguas del Océano Pacífico, es el país de Toyota, de los templos y de los samuráis. Japón es una de las potencias económicas más importantes, con una economía desarrollada y fuertemente exportadora, y pronto podría convertirse también en el tercer país después de Estados Unidos y China, con más inversión militar. ¿Se convertirán los japoneses en un músculo armamentístico de cuidado? ¿Cómo y qué país le colaborará en este desafío? Averigüémoslo. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Japón puede convertirse en la tercera nación con más gastos de defensa del mundo. El apacible país de los kimonos será la tercera potencia militar en los próximos cinco años. Se espera que el presupuesto de defensa de los japoneses aumente drásticamente por el plan del primer ministro, Fumio Kishida, de duplicar los gastos de defensa al 2% del PIB durante media década, superando el límite del 1% establecido desde 1976. Aunque en el pasado los nipones adoptaron una política abierta con las dos potencias enfrentadas, fomentando relaciones comerciales tanto con China y con Estados Unidos para preservar su autonomía, hoy en día Japón está más inclinado a fortalecer su alianza con los americanos para que le consideren un estado calificado, capaz y confiable. Los servicios armados de Japón se están convirtiendo en una fuerza multidimensional para aumentar su capacidad de defensa. Están acercando a su ejército, marina y fuerza aérea, a una capacidad de operaciones globales junto a otros países. Estos nuevos vientos contradicen la doctrina Yoshida, que prioriza el desarrollo económico antes que el crecimiento militar. Pero los japoneses ven un mundo multipolar con amenazas regionales, lo que ha hecho que las tendencias antimilitaristas hayan perdido apoyo local. Desde el año 2015, la estrategia principal de Tokio ha sido fortalecer la alianza bilateral entre Estados Unidos y Japón. Los políticos nipones ya no tienen en la doctrina Yoshida una estrategia sostenible para responder a los desafíos de defensa y seguridad del mundo actual. Según Christopher Hughes, profesor de estudios japoneses y política internacional de la Universidad de Warwick, Japón ya no se está protegiendo contra la dependencia de Estados Unidos, dijo al respecto. Los políticos japoneses ya no ven a la doctrina Yoshida como una estrategia viable para responder a los desafíos de defensa que implican la presencia de China por el territorio. Con esta creciente cooperación internacional, Japón aumenta sus responsabilidades defensivas junto a otros actores internacionales. Trabajar para robustecer sus defensas militares conlleva a fortalecer tanto su alianza con Estados Unidos como asegurar su propia seguridad nacional. A medida que Japón se convierte en una potencia militar mundial, tendrá que asumir responsabilidades colectivas de autodefensa. Este nuevo enfoque es conocido como multibilateralismo, lo que significa crear redes con otras naciones para reforzar la alianza original. El ex primer ministro Shinzo Abe había profundizado la cooperación con Washington en los últimos años y lo manifestó públicamente. Pero el analista Ellis Krauss, Krauss, profesor emérito de la Escuela de Política y Estrategia Global de la Universidad de California, plantea que Japón enfrenta serios desafíos con esta relación bilateral con Estados Unidos. Para Krauss, Japón aún depende fuertemente de la economía de China, por lo que vislumbra que el vínculo con Estados Unidos le podría costarles caro. Christopher Hughes reconoce que la relación de Japón con China es complicada. Por ese motivo, explica, Japón buscará como estrategia volverse indispensable para China en áreas claves. Hughes cree que China es un adversario directo de Japón en relación a mantener su seguridad económica y el acceso a las ciencias tecnológicas. Los chinos pueden bloquear tecnológicamente a Japón, interrumpiendo las cadenas de suministro de las que dependen las industrias niponas. China es un importante proveedor de componentes y materiales electrónicos, lo que significa que alguna interrupción podría afectar la producción de bienes de capital para el país. China podría también restringir el acceso de Japón a tecnologías claves para sus industrias, como la inteligencia artificial y la robótica, lo que afectará a la competitividad de industria japonesa. La amenaza china siempre latente Más allá de que China puede afectar a Japón, existen otros factores históricos y territoriales en juego. La tensión en el Indo-Pacífico ha aumentado por las disputas territoriales, la competencia económica y las preocupaciones de seguridad. Esta tensión aumentó y China fortaleció su presencia militar en la región, incluyendo territorios en disputa como las islas Senkaku, que son controladas por Japón, pero reivindicadas por China. Los chinos han estado construyendo una serie de islas artificiales y mejorando sus capacidades militares, algo que preocupa a Japón y a otros países cercanos. Hace 50 años que Estados Unidos renunció al control de la prefectura de Okinawa, pero en las islas todavía existen varias bases militares estadounidenses. La importancia de estas bases ha incrementado para Estados Unidos debido a las tensiones de la región. A medida que los conflictos militares en Asia del Norte continúen aumentando, Okinawa se está convirtiendo en un punto crucial para los esfuerzos de Estados Unidos para mejorar su capacidad de disuasión. Esta importancia se debe en gran medida a la ubicación estratégica de Okinawa, en el oeste del Pacífico, y a la cercanía con la isla a Taiwán, estado que está siendo amenazado por China. El papel crucial que juegan las bases en Okinawa en caso de crisis en la región también es una preocupación para el fortalecimiento de la alianza entre la Casa Blanca y el Palacio de Akazaka. Complicaciones en Okinawa que pueden debilitar los lazos con Estados Unidos La presencia de bases militares de Estados Unidos en Okinawa es un punto de conflicto para los residentes de la isla. El Acuerdo de Estatus de las Fuerzas de Estados Unidos y Japón otorga a las Fuerzas Armadas estadounidenses cierta autonomía en Okinawa. Esta entrega de soberanía ha generado malestar entre los japoneses debido a los delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que antes eran juzgados por autoridades militares americanas. En 1995, la violación cometida por tres miembros del servicio estadounidense contra una niña de 12 años provocó un movimiento de protesta en toda la isla, similar en intensidad a las manifestaciones de los primeros años de la posguerra. Los gobiernos de Estados Unidos y Japón crearon un Comité de Acción Especial sobre Okinawa, acordando reducir la presencia de las fuerzas estadounidenses en la isla. Acordaron también que las autoridades japonesas tendrían la custodia de cualquier miembro del personal estadounidense acusado de crímenes graves, como violación, asesinato e incendio provocado. Los hombres declarados culpables del delito de 1995 fueron condenados a prisión en Japón. Las autoridades japonesas han procesado otros delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Okinawa desde entonces. Pero mientras continúen las tensiones con China, es poco probable que se reduzca aún más el pedido de los okinawenses de reducir las fuerzas militares de Estados Unidos en sus islas. La millonaria inversión japonesa que puede desencadenar un conflicto interno Japón anunció su mayor inversión militar desde la Segunda Guerra Mundial con un plan de 320 mil millones de dólares para comprar misiles. Se está preparando ante un eventual conflicto prolongado por las tensiones regionales y la invasión de Rusia a Ucrania. El gobierno también almacenará repuestos y municiones, ampliará la capacidad de transporte y desarrollará capacidades de guerra cibernética. La estrategia también promete una estrecha cooperación con Estados Unidos y otras naciones para disuadir las amenazas internacionales. El general retirado de la Fuerza Aérea de Autodefensa, Toshimichi Naigawa, destacó que la guerra en Ucrania ha dejado en evidencia la necesidad japonesa de estar preparado para un enfrentamiento militar. Los nipones no están equipados para defenderse en caso de alguna amenaza. Nagaiwa advirtió que Japón se encuentra en desventaja comparado con China, pues el gasto en defensa desde el Palacio Presidencial de Taipei superó el del Palacio de Akazaka al inicio del siglo. Ahora cuenta con un presupuesto militar cuatro veces mayor. Fuentes militares destapan que Japón debe enfrentar problemas inmediatos como la falta de municiones y piezas de repuesto para sus aviones y otros equipos bélicos. El plan también proporcionará trabajo a fabricantes de equipos militares japoneses, así como a empresas extranjeras. Será financiado mediante el aumento de impuestos sobre el tabaco, la renta y la reconstrucción de desastres. Pero según una encuesta telefónica de la agencia Kyodo, el 64.9% de los japoneses se oponen al aumento de impuestos para incrementar el gasto en defensa. Solo el 39% de los encuestados apoya el plan gubernamental de aumentar el doble de gasto militar en los próximos cinco años. El grado de aprobación del gabinete tiene un porcentaje mínimo de 33.1%, cifra que se mantiene desde octubre del año 2021. ¿Por qué el misil Tomahawk protegerá a Japón de la poderosa China? Los Tomahawk son misiles de crucero con un alcance de hasta 1.200 kilómetros, diseñados para ser lanzados desde barcos o submarinos. En un principio, fueron utilizados para ataques a tierra, incluyendo objetivos estratégicos y tácticos. Son conocidos por su precisión y capacidad de volar grandes distancias, a baja altitud, evadiendo sistemas de defensa aérea enemigas, pero se trata de una plataforma cambiante que ya sufrió y seguirá recibiendo actualizaciones. Existen actualizaciones para que un Tomahawk pueda hacer frente a los desafíos que plantean los buques de guerra chinos y rusos. La Marina de Estados Unidos ha aprendido que es más fácil adaptar lo que ya tiene para enfrentar nuevos desafíos. En lugar de comenzar de cero con una solución completamente nueva, el misil de crucero Tomahawk funciona bajo este concepto. Estas actualizaciones se refieren como bloques. El Bloque 4 se unió a la flota de Estados Unidos en 2004 y agregó nuevas características como la reprogramación en vuelo de objetos y la capacidad de holgazanear en zonas de guerra. El cliente que compre este misil podrá actualizar los misiles desde el año 2004 cada 15 años. La modernización actual de los misiles de crucero Tomahawk está siendo impulsada por la necesidad de adaptarse a las amenazas emergentes en Eurasia, en particular a los desafíos de los buques de guerra rusos y chinos. Estas nuevas características atraen la atención de los militares japoneses. Los Tomahawks están actualizando una nueva configuración denominada Bloque 5, que significa que se agregan nuevas capacidades como ataque marítimo y eliminación de objetivos duros. La clave de los potentes misiles del Bloque 5 se encuentra en su nueva ojiva. La empresa Rayton y la marina estadounidense desarrollaron una nueva ojiva llamada Sistema de Ojivas de Efectos Múltiples Conjuntos, conocidos con las siglas en inglés como J-MAVS. Esta ojiva mejora la capacidad del misil para penetrar en estructuras resistentes y alcanzar mayores profundidades. Esta poderosa actualización del Bloque 5 está diseñada para proporcionar tanto capacidades de fragmentación de explosión como capacidades de penetración mejoradas en una sola ojiva. El sistema utiliza un mecanismo de seguimiento para penetrar en la estructura objetivo antes de detonar, consiguiendo una mayor eficacia en la destrucción de blancos blindados o fortificados. Esta capacidad se complementa con la transmisión de imágenes de los daños causados y el estado del misil a través de un enlace de datos satelital de dos vías, lo que mejora el control y el seguimiento de las misiones. El nuevo misil Tomahawk táctico cuenta con un software especialmente diseñado, alcance de radio ampliado y tecnología de guía, que ajusta el rumbo ideal para los rápidos movimientos del objetivo. El misil del Bloque 5 puede ser reprogramado en pleno vuelo para atacar blancos previamente seleccionados o mediante nuevas coordenadas. Además, se amplía la capacidad de ataque del misil de crucero tradicional, que hasta ahora se ha limitado principalmente a objetivos terrestres fijos. Estas actualizaciones permitirán a la Marina atacar buques de guerra hostiles a más de miles de kilómetros de distancia y destruir estructuras resistentes que anteriormente requerían municiones especializadas. Japón no está sola. La escalada militar japonesa impulsa a Taiwán. China considera al estado de Taiwán como parte de su territorio y ha establecido la política denominada de una sola China. Los chinos han adoptado un enfoque agresivo para recuperar Taiwán, ya sea mediante la persuasión o la fuerza, y ha amenazado con usar su músculo militar si la isla de Formosa proclama su independencia formalmente. Los chinos han presionado a otros países para que no reconozcan a Taiwán como un estado independiente y han tratado de restringir su presencia en la comunidad internacional. Taiwán ha desarrollado su democracia y economía y ha fortalecido sus relaciones con otros países. Por ese motivo, China tiene a Taipei como una amenaza para su seguridad nacional y su objetivo de reunificar al país. Por otro lado, Japón tiene relaciones cada vez más estrechas con Taiwán en términos económicos y políticos, lo que causa preocupaciones en China. Frente a este conflicto de larga data, Taiwán está comprando sistemas adicionales de cohetes de artillería de alta movilidad, mejor conocidos con las siglas en inglés de HIMARS. También compró municiones del sistema de misiles tácticos del ejército, los famosos ATAKAMS. Estas adquisiciones son parte de una estrategia de defensa múltiple e implicó un presupuesto récord de 40 mil millones de dólares. La decisión se debe a la preocupación por el desarrollo de misiles de Corea del Norte y la posibilidad de una efectiva amenaza china. En su presupuesto de defensa propuesto para 2023, Taiwán ha asignado fondos para la adquisición de 29 HIMARS, 84 misiles tierra-tierra y 864 cohetes guiados de precisión. A pesar de un apoyo popular de casi el 40% por parte de los japoneses respecto al aumento de los gastos de defensa, la Constitución del país no reconoce las Fuerzas Armadas y las reduce a capacidades nominales de autodefensa. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, anunció planes para aumentar el gasto en defensa del país, a pesar de las ya precarias finanzas públicas. Sin especificar cuánto se aumentará el gasto militar para el próximo año fiscal, este cambio pondrá a prueba las finanzas de Japón. La Cámara Baja del Parlamento japonés aprobó un presupuesto adicional para amortiguar el impacto del aumento de los costos del combustible y las materias primas, pero se espera que otro presupuesto suplementario sea necesario debido a las elecciones nacionales en julio. La preocupación es cómo se financiará este gasto adicional en el futuro. A pesar de que Japón por años fue una industria pujante, esta inversión puede emermar sus capacidades económicas comerciales. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también aprendan más de los avances tecnológicos del futuro. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia.